Una ceremonia para realizar la entrega de certificación a las yanquiuanas participantes del programa Mujer Trabajadora Jefa de Hogar se realizó con la presencia de la directora regional del CERNAM y autoridades locales. Las beneficiarias participaron en diversos talleres y capacitaciones con el objetivo de obtener las herramientas necesarias para su inserción en el mundo laboral. Cabe destacar que el programa Mujer Trabajadora Jefa de Hogar tiene por objetivo contribuir a la inserción laboral de calidad de las mujeres entregando herramientas para enfrentar las principales barreras de acceso que enfrentan en el mercado del trabajo. La directora regional del CERNAM, Soraya Saíd, se mostró satisfecha con el desarrollo de este programa en la comuna de Yanquiwe ya que resalta el apoyo que han tenido desde el municipio local. El candidato diputado de la UDI por el distrito 56, Felipe de Musi, aseguró que el promover el desarrollo de la mujer es importante ya que son muchas veces el pilar de la familia. Bueno, efectivamente, como persona, como ex-SERNAM y obviamente como candidato a diputado, para mí es muy importante el tema de las mujeres. No me cae duda de que las mujeres son el pilar de la familia y la familia el pilar de la sociedad. Así que es muy bonito, muy bonito estar aquí presente junto a un gran grupo de mujeres que están egresando, o sea, que están saliendo de este programa Mujer Trabajadora Jefa de Hogar, pero a la vez también un gran grupo de mujeres que están ingresando a esto, que probablemente es un sueño, probablemente es una gran oportunidad para ellas, para sus familias. Así que la verdad que feliz de compartir con ellos y como dijo justamente una de las beneficiarias que va saliendo del programa, que ella aquí no solamente aprendió a ser mujer dentro de la casa, sino que también fuera de ella. Así que no me cae duda de que el trabajo que hace el CERNAM, aquí de la mano con la Municipalidad de Yanquihue, con cada una de sus mujeres, es un trabajo muy importante para ellas, para su familia y obviamente para la comunidad en general. La concejal Andrea Tarziján destacó el programa en la comuna de Yanquihue, pero pidiendo que en el futuro se pueda extender hasta los sectores rurales. Efectivamente aquí lo que ha habido es algo muy bonito, muy especial, porque es un esfuerzo mancomunado que hace el gobierno y los municipios. El gobierno efectivamente no todos los institutos, las instituciones del gobierno tienen tentáculos tan grandes como para llegar a todos los rincones del país. Por lo tanto, muchos de estos programas se bajan a través de los municipios, son ellos los encargados de ejecutarlos. Nuestro municipio ha ejecutado bien algunos programas y a otros lo ha ejecutado mal, de muy mala manera. Este afortunadamente es que tiene que ver con el Servicio Nacional de la Mujer y sobre todo con el programa Mujer y Jefas de Hogar, ha sido bien ejecutado, gracias a las chiquillas que están a cargo. Por lo tanto, había cerca de 200 mujeres acá, unas egresando de los cursos y del programa y otras ingresando. La idea es que aquellas mujeres que egresan después puedan subir a otros niveles de ayuda de los organismos públicos. Se entiende, Sarkotec y más adelante la Corfo, ¿cierto? Hoy en día están capacitadas para algún emprendimiento, para llevar el pan a la casa, son mujeres muy esforzadas y lo que sí echo de menos y me voy a comprometer es con la señora Soraya, con la directora regional, a extender este trabajo a las mujeres en el campo porque muchas mujeres en el campo a veces no tienen los medios para venir a la ciudad a tomar los cursos o a veces no coinciden los horarios, no tienen el transporte para ello. Así que mis felicitaciones a todas las mujeres, tanto a aquellas que están egresando que han dado una señal grande de fortaleza, de humanidad y de que se puede y a las chiquillas que están entrando, darles todo el aliento para que sigan adelante en esta función y no lo abandonen. La ceremonia contó con la entrega de la certificación para las egresadas y la bienvenida a las nuevas integrantes del programa que comienza a funcionar para este año 2013 en Yanquiú. María Viracárdenas María Sarano